Hola amigos y bienvenidos, el presidente Daniel Novoa en su discurso a la nación puso como cuatro vídeos, él prácticamente habló poquísimo y siendo sincero no es que deba hablar tantísimo y una cosa que quiero yo recalcar es que el presidente Novoa sabe que los militares y la policía necesitan equipamiento, él dice que se les ha dado pero amigos no es del todo cierto, hay policías que no tienen el equipo necesario y entre otra cuestión que quiero que usted vea, si es que aún no ha visto el discurso que dio el presidente Novoa, en este discurso de la gestión de él, será que le echó la culpa al correísmo o le lanzó una indirecta, todos esos detalles usted lo va a conocer a continuación. De antemano amigo, le quiero hacer una pregunta a usted, ¿cree usted que la gestión del presidente Daniel Novoa ha sido mala? Si usted cree que la gestión del presidente Novoa ha sido mala, deje un me gusta, si usted cree que la gestión del presidente Novoa ha sido buena, deje un no me gusta. Entonces, le echó la culpa al correísmo, vamos a verlo a continuación. El compromiso y sacrificio de decidir por primera vez enfrentar a las mafias ha sido enorme, pues cuentan con cómplices y aliados en todos los niveles del país, en instituciones públicas, en empresas públicas, en gobiernos locales, en nuestros barrios, están en todos lados. Los intentos internos y externos para desprestigiar esta lucha no nos amedrentarán, al contrario, la verdad está a nuestro lado. Y la verdad siempre sale a la luz. Durante estos seis meses hemos visto cada persona que nos ataca, cada persona que intenta desequilibrarnos o desestabilizar el gobierno termina siendo culpable, sale a la luz todo. Hoy, con paso firme, el Estado se va limpiando. Con paso firme, los cabecillas van cayendo. Con paso firme, los grupos narcoterroristas se van desintegrando. Y con paso firme, ellos son los que tienen miedo a salir y ya no nosotros. la lucha por el nuevo Ecuador tan solo ha comenzado. Recordando siempre que la inseguridad no solo la combatimos con balas, sino con obra social, atendiendo a quienes más nos necesitan. La transformación social y la seguridad se la da también con empleo, con educación, se la da con servicios y se la da con empatía. Tenemos que combinar las dos cosas, combinar la fuerza y la firmeza con la empatía con nuestros hermanos ecuatorianos. Por eso, a pesar de las dimensiones catastróficas en las que encontramos la finanza del Estado, nosotros no íbamos a abandonar a los ecuatorianos y cumplimos con el desarrollo social. No solo cumplimos, sino que mejoramos las condiciones de vida de los ecuatorianos, especialmente de aquellos que por décadas fueron olvidados. Pero en el nuevo Ecuador no se abandona a nadie, ni a los adultos mayores, ni a los jóvenes, ni a las madres. A nadie. Mejoramos el acceso equitativo y oportuno a la educación, al empleo, al emprendimiento, a la vivienda, a la tecnología, a la cultura, a la recreación. En definitiva, a una vida digna, una vida de calidad. Y este es el rostro de un nuevo Ecuador que crece. En el nuevo Ecuador no solo construimos puentes, sino que conectamos a las familias. En el nuevo Ecuador no solo mantenemos vías, sino que fortalecemos el comercio y los negocios. En el nuevo Ecuador no solo bajamos los niveles del déficit de energía, sino que estamos trabajando muy fuertemente para solucionar la crisis energética, de tal manera que los ecuatorianos, en el futuro, no tengan que pasar por un racionamiento energético más. En otras palabras, estamos limpiando lo que embarraron los del pasado. A pesar de la deuda, el sabotaje y de todos los obstáculos que nos encontramos en caminos a más, nos íbamos a detener. ¿Por qué? Porque si nosotros nos detenemos, el Ecuador se detiene. Y si la caracteriza de este gobierno es que encontramos soluciones y resolvamos. Porque tenemos dos opciones, hablar de grandes excusas o gestionar grandes soluciones. Este es un gobierno que apuesta por la segunda. 105.000 plazas de empleo joven, dos acuerdos comerciales ratificados y dos en marcha. 6.358 títulos de tierra, 1.285 títulos de vivienda. Reducción de 1.000 puntos del riesgo país. Y así podría seguir dando cifras todo el día, pero en el nuevo Ecuador los éxitos económicos no se reducen a un número, sino al impacto que se ha generado en la vida de los ecuatorianos. Porque podríamos hablar del éxito que significó aprobar cinco leyes económicas urgentes. La ley de eficiencia económica y generación de empleo, la ley de competitividad energética, la ley de extinción de dominio, la ley de turismo y la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Crisis social y económica. Pero preferimos hablar de las historias y los destinos que estamos cambiando. Sé que para algunos les es difícil comprender lo que es el nuevo Ecuador. Pero se los resumo en una frase. Recuperamos la institucionalidad del país. Acordemos de una cosa. Nosotros no somos la mayoría. La mayoría está afuera. La mayoría apoya. La mayoría cree en que podemos ser mejores. Y la mayoría combina conmigo como caminó esta mañana. El nuevo Ecuador no tranza con el narcotráfico, no tranza con la narcopolítica, no tranza con los terroristas, ni ninguno de sus disfraces históricos. El nuevo Ecuador tampoco cede ante presiones externas o incluso de ciudadanos que se hacen llamar ecuatorianos, que hasta quieren que se sentencien a su país. Hasta ahora el tiempo nos da la razón y nos la seguirá dando. Por más difícil que sea y a pesar de todos los ataques que esto nos genera, no tranzaremos en contra la seguridad y la justicia del Estado ecuatoriano. Ahora, el nuevo Ecuador no busca una imagen a costa de contratos inflados y con sobreprecios, sino que soluciona pensando primero en el bienestar de los ecuatorianos y en cuidar las finanzas públicas. La promesa que les hago hoy a todos ustedes que forman parte de este nuevo Ecuador es no volver atrás. Es jamás quedarse en el problema y en la comodidad de la excusa. Nos comprometemos a encontrar y transitar caminos limpios que permitan resolver los problemas de los ecuatorianos, porque este nuevo Ecuador resuelve con honestidad, con voluntad y también con creatividad. Gobernamos siguiendo las lecciones que nos formó como generación. La generación que creyó en este nuevo Ecuador. Ser fuerte para que nadie te derrote, ser noble para que nadie te humille, ser humilde para que nadie te ofenda y seguir siendo tú para que nadie te olvide. En el nuevo Ecuador se resuelve y en solo seis meses, acordémonos que este es el primer informe de la nación que es solo por seis meses, usualmente es por un año. En solo seis meses estamos logrando lo que otros gobiernos no hicieron, ni en dos, ni en cuatro, ni en diez años. Con los mismos funcionarios de las otras instituciones en los periodos pasados. Y eso ha sido la gran diferencia. Los que cambiamos fuimos nosotros. Ese es nuestro principal legado. Uno que aún seguimos construyendo al lado de cada ecuatoriano. Nuestro legado es y será siempre proteger y luchar por la dignidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los ecuatorianos, de la mano. El país que tenemos hoy es muy diferente al que encontramos desde seis meses. Lo podemos sentir y lo siente la gran mayoría. Lo sienten los jóvenes, lo sienten las mujeres que ahora tienen mayor acceso a crédito. Lo sienten también los barrios donde se han reducido los femicidios, donde se han reducido también las muertes violentas. El apoyo del pueblo, como lo tuvimos en la última consulta popular, es fundamental. Pues todo esto puede borrarse en un segundo y el Ecuador volver a su pasado de violencia gobernado por el crimen organizado y las mafias enquistadas en el poder político. Soy parte de una nueva generación y una nueva forma de hacer política que se abre paso rompiendo los esquemas, rompiendo los patrones de la política tradicional, que estoy seguro que con el respaldo del pueblo ecuatoriano solo serán un mal recuerdo del pasado. Hacemos nuestras las palabras de Leon Tolstoy. No hay grandeza donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad. Un día como hoy, hace 202 años, valientes soldados lucharon de la mano de naciones hermanas para darnos la libertad y la independencia. Un día como hoy, bravos soldados y policías ecuatorianos luchan cada día para preservar esa misma libertad. La lucha por libertad continúa por la libertad de salir a la calle sin temor y el sueño de una nación próspera y con empleo para los jóvenes y para todos. Un día como hoy, con la unidad que nos da la determinación de esta lucha, podremos decir como el 24 de mayo de 1822. Venceremos. Víale, Ecuador. No hay nada más que agregar, amigos. Nos estamos viendo en un siguiente video con más información.